uno la pasa rápidamente, puede no percibir demasiado todas estas cosas que suceden, pero en el alto nivel hay muchas partidas interesantes de ese tipo, y hoy vamos a ver una. La partida que vamos a ver es Nakamura Carlsen, el más alto nivel mundial, Carlsen el número uno del mundo, aunque no sea el campeón mundial, hemos comentado un poco que es el mejor jugador del mundo, pese a que no participa del ciclo del título mundial, y Nakamura, uno de los jugadores principales, que de hecho ha quedado apenas a medio punto de enfrentar en el match al campeón que es el chino de Ingliren, una partida del año 2013, y vamos a ver la partida de tablas, pero vamos a ver algunas cosas que suceden dentro de la partida sumamente interesantes, y también algunas que pudieron ocurrir más cerca del final, que son incluso bastante artísticas, y que no llegaron a pasar, porque bueno, alguno de los jugadores no se metió en la variante, y la partida termina en tablas como veremos, pero ya van a ver, la partida es sumamente interesante. Bueno, comparto... Empezamos viendo... ...en esta partida... ...una apertura de E4, E5, y la apertura viene esta de Nakamura, el caballo en C3, ustedes sabrán que el caballo en F3 es mucho más común, pero por supuesto sacar el caballo a C3 es otra posibilidad, y es perfectamente jugable a alto nivel. Carson saca también su caballo, el alfil, el otro caballo y el peón, y hemos llegado a algo bastante parecido a lo que sería una apertura italiana, la apertura italiana sería todo lo mismo, pero el caballo estaría en B1 y el otro en F3. Estaría la misma situación, solo que el caballo que estaría desarrollado de parte de las blancas sería el caballo rey y no el caballo dama. Bueno, esta situación puntual acá, como no hay una presión sobre el peón de E5, que sí habría si estuviera el caballo de F3, y no el de C3, el negro dispone de esta posibilidad que utiliza Carson para quedarse con la pareja de alfiler. Juega caballo A5, y el alfil del blanco ya no va a tener escape, si hicieran alfil B5 se lo persigo, le hago A6, alfil A4, B5, y el alfil termina siempre en una casilla que es posible de capturar por el caballo. Judo alfil B5, por cual C6 también, que por ahí es más útil. Bueno, muy bien, llegamos a esta situación entonces, que es bastante típica de la posición, a ver... Ah, Julieta, acá justo les está comentando, que recién me ha quedado oportuno de frente a nosotros. El equipo de alumnos... Ah, alumnos FNB, manden solicitud, miren, yo no sabía, es independiente del grupo de WhatsApp que creó Julieta. Ah, esto quien lo dice es Julio, perdón, perdón, leí Julieta al final y creí que era la firma. Julio está diciendo todo esto. Ok, perfecto. Está el grupo de WhatsApp que creó Julieta, y está el alumnos FNB, que acá lo menciona Julio, y funciona directamente en Liche, en la página Liche. Bueno, muy bien. Sigo con la partida, bueno, culudo de caballo A5, caballo E2, alfile E7, enroque, C6, todo normal, F4, captura, C6, rey H1, enroque, y F5. Bueno, hasta aquí hemos seguido un orden bastante lógico de la posición, las blancas aprovecharon que no ponen el caballo en F3, lo eligen poner en E2, para poder avanzar rápidamente su peón S. Y ganan espacio en el flanco rey, y dentro de esto, piensan en una partida en la cual probablemente, de a poco piensen en atacar en el ala rey, que por ejemplo podrían hacer jugadas como torre G1, G4, G5, y prepararse para atacar sobre el rey negro, parecen jugadas bastante normales, y ahora Carlsen hace una muy buena jugada, con lo cual, digamos, de algún modo desbarata un poco los planes blancos, pero la verdad que es bastante difícil de encontrar la idea de Carlsen, y cómo es que hay que jugarla, digamos, cómo es para que sea prevista. Bueno, tómense tiempo acá, díganme jugadas que piensen con negras, y empezamos a estudiar lo que Carlsen realizó. Esto sí es algo que se va a producir en la partida, efectivamente. Gracias. 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 G6 dice Claudio, E5 dice Larisa, bueno, G6 que dice Claudio, es tratar de romper sobre el peón de F5, quizás sea un poco inconveniente para eso, que nos pueden hacer al fila G6, y sacarnos la torre de la columna F, que al hacer G6, estoy teniendo la posibilidad de que el blanco la abra, ¿no? Y el E5 de Larisa, no sé bien qué quiere decir, porque hay un peón en E5, no sé en este caso Larisa qué jugada aquí. El rey H8 dice Mario, y D5 dice Horacio, vamos a ver. El peón a D5, peón a D5 no, ¿no? Peón a D5 la está diciendo, Eduardo, no sé si debe ser otro Eduardo el que lo escribió, Eduardo que lo dice, son dos Eduardos, y Larisa que ahora me dice D5, ah, perdón, Larisa, la jugada que quisiste decir antes era D5. Bueno, muy bien, D5 entonces como una opción. Rey H8 es una posibilidad, sería una posibilidad tranquila, pueden jugar así las negras, y D5 parecería que me pueden comer, con el peón C lo como y me comen, y sostiene todo, parecería que es difícil jugar así, porque se va a quedar con un peón de más y un peón importante, en la casita D5, ¿no? Tiene, tiene cuatro, H4, H5, 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 bueno, H5 puede ser, ahí el otro me puede jugar al G5, fíjense una cosa, cuando yo hago una jugada como H5, un poco debilito la casita de al lado, la casita G5, me pueden jugar al G5, aprovechando que ya no tengo H6 para echarlo, perdón Sergio, perdón Sergio, me equivoqué, A5, A5, el peón de este lado, A5, de ese lado, atacando el blanco de dama, bueno, A5 puede ser, una jugada posible, digamos, todavía no, no tiene, digamos, demasiado plan, que todavía pueda asociarse, pero sería una jugada posible, sería parecida a Rey H8, en el sentido de hacer una jugada, preparatoria, que de a poco puede funcionar, pero no es lo que hizo Carlos, a ver, ¿qué más puede haber? Carlos, les voy a dar una pista, que no dice mucho sobre la jugada en sí, pero sí nos dice que, algo importante, que es, hizo la jugada que la computadora da como mejor, y bastante diferente de la segunda mejor, bastante diferente, después les voy a poner la computadora, porque una cosa interesante a veces es ese tipo de trabajo, de ver cómo los mejores jugadores del mundo hacen las jugadas, a ver, vamos a ver las jugadas que me dicen acá, Jorge me dice B7, que no sé bien qué jugada quiere decir, porque hay un peón en B7, no sé bien qué quiere decir, Martín, a ver un segundo, Norma, Martín me dice A5, que ya se ha dicho, B6, acá está Jorge, perdón, ya había corregido B6, bueno, B6 podría ser, para poner el alfil en B7, y Carlos dice caballo B7, Jorge dice el peón a B6, ¿entendés? Sí, no sé si ahí me quiere hablar alguien, parece que no, bueno. no se fue la imagen, no se fue la imagen, no se fue la imagen, ahora volvió, estoy entrando, Mirta Moruto, estoy entrando de nuevo, porque no, hace, todo lo que dijiste estoy sin imagen, estoy entrando, ahora sí, ¿no? Sí, ¿me ve? Gracias, muchas gracias. De nada, bueno, sigo con los, todas jugadas normales, pero ninguna es por ahora, caballo B7, que dijo Carlos, B6 para 100, ¿qué tal el alfil? Caballo E8, Dama C7, bueno, todavía no hemos dicho, nadie ha dado con la mejor jugada de la posición, que es la que hizo Carlos, Dama B6, dice Larisa, todas, no me pongo a comentar cada jugada, son jugadas normales, la Dama C7 o B6, mover el caballo E8 a D7, el peón a B6 para elfil B7, o el peón a A5, son jugadas normales, ¿no? Todas las que están diciendo, pero hay una jugada que es mejor, y todavía no la han dicho, y ya van a ver que es la mejor de la computadora, y es la que hizo Carlos. Dama B6. Dama B6, que decía Sandra, justamente la mencionó Larisa hace poco en el chat, pero está bien, no hay problema, Dama B6, una jugada muy lógica de la posición, que no es en este caso la mejor jugada, pero sería una jugada muy normal, desarrollar la Dama. Caballo G4, dice Guillermo, una jugada interesante, lo que pasa es que el caballo, quizás si me hacen H3, lo tengo que volver ahí. Caballo H5, otra posibilidad, aunque todavía no sé bien, y Aldo dice B5. Bueno, B5 finalmente es la jugada correcta, B5 que dijo Aldo. Claro, parece una jugada rara, porque me lo van a comer, este peón, pero bueno, a ver si alguien me dice, ¿cómo cree que continuaría la partida, en caso de, T por B5? Lo que de hecho la vamos a hacer, porque es la jugada que hizo Nakamura, después vamos a mirar un poco, lo que decía la computadora. ¿Qué jugarán las negras ahora? ¿Qué habrá jugado Cauten ahora? Alfil A3. Alfil A3, el alfil está acá, A3 está acá, no sé. No, no, no. Alfil A6. A ver, D5 dice Julio, y efectivamente, la jugada de Julio es la jugada correcta, D5, ese es el plan. Bueno, ahora vamos a mirar un poco, lo que dice la computadora, y vamos a estudiar un poco, estas posiciones, para entenderlas. Primero voy a poner la computadora, algunos ya estarán muy acostumbrados a ver, qué es lo que dice la computadora, y otros, les muestro yo, para que entiendan, a qué nos referimos, con los signos, con las jugadas, y para entender, cómo el mejor jugador del mundo, hizo efectivamente, la jugada que da, el programa principal, que se usa en todos lados, el Stockfish B16, en este momento, ahí se está encendiendo, bueno, miren ustedes, acá tenemos estos signos, en donde la valoración, significa que cuando el más está abajo, es ventaja negra. Cuando lo vemos en número, el menos, quiere decir que es ventaja negra, si no hay un menos, como abajo, en la cuarta jugada, A6, quiere decir que el 0,20, es para el blanco, en cambio, el 0,17, es para el negro. Como ven arriba, 0,93, es una clara ventaja del negro, y solo se consigue, con la jugada B5, solamente con eso. Y fíjense, que después de B5, a C por B, la jugada que da es B5, no es para otra cosa. ¿Por qué? Porque si yo hago B5, espera que está un poco tildado esto, ahí está. C por B5, yo ahora, tampoco tengo que hacer otra cosa, que no sea D5. Miren otra vez, 0,83 con D5, y en cambio, con otras jugadas, igualdad, 0,11, nada, ninguna ventaja importada. En cambio, con D5, sí obtiene ventaja. ¿Por qué? Porque si hiciera C por B5, el blanco no me comería el peón de B5, no haría esto, porque si hace esto, yo le como con el caballo, el peón de E4. Pero sí podría hacerme al fila G5, y lograr cambiar este caballo de Z6, y luego ocupar la casilla D5, con un caballo blanco. Y eso estaría bien para el blanco. Pero la idea de B5 no es esa, es que al tomar, le avanzo el peón central a D5. Bueno, al avanzar el peón central, ocupando el centro. Bueno, al ocupar el centro, ustedes van a ver ahora, que Nakamura va a jugar E por D. Pero curiosamente, nos vamos a encontrar, con que la segunda opción de la computadora, es esta jugada. Y esta jugada, si ustedes miran un poco, van a decir, pero ¿cómo va a ser esta jugada? Esta jugada es malísima. A ver, ¿quién me dice por qué parece malísima? Después vamos a analizar, si es o no es malísima. Por D4. Por D4. Parece obvio, como dice José Antonio, que esta jugada no tiene sentido, le voy a ganar una pieza, por D4. Claro, Carlos lo dice también. Bueno, increíblemente, si bien con D4 el negro tiene ventaja, la computadora termina dando como mejor, Dama D6. Y no ganar la pieza. Bueno, esto es muy curioso, y lo primero que requiere es entender, que si bien esto obtiene ventaja, a ver, ¿por qué no obtiene tanta ventaja, como se supone, como ganar una pieza, y ya está, y ya le ganó la partida, sino que es una ventaja normal, y que la computadora hasta prefiere jugar Dama D6, y no D4. Díganme ustedes, esto es lo que vamos a trabajar ahora, ¿cómo jugarían las blancas en este caso? Porque Nakamura no jugó al pile 3, pero al pile 3 la da como la segunda mejor, la computadora. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué pasa si yo hago D4? ¿Cuál sería el punto? ¿Qué hace el blanco? Piensen un rato. El caballo de E7 por D4. Caballo por D4. ¿Le como el caballo? Le come el caballo, al fil por D4. Al fil por D4. Vamos a ver esta posición. Le como, come, como, y me juega acá. ¿Qué dice la computadora de esto? A ver, veamos. Esto no es porque acá lo considera ganado al net. 1-60, 1-70. Entonces, esto no es. ¿Por qué no es? Y bueno, porque se queda con la pieza de ventaja y no se ve un contrajuego suficiente. Me ocupa la casilla de E6 con el alfil. No hay avances de peones, no hay nada serio, importante, así que esto no es. A ver, ¿qué cosa podría ser si no es eso? No hay avances de peones. Caballo F4, me dice Carlos. Caballo F4, no, no, no. Ahora, bueno, ya me parecía muy rara Caballo F4. Tenemos dos piezas amenazadas y con Caballo F4 logramos ganar tres. Me parecía rara. ¿Y a la inversa, Sergio? Alfil por E4. Debe de Caballo por D4, alfil por D4. Ahora Héctor dice alfil por D4 que es parecido a lo que dice Julio, alfil por D4. E por D, y ahí. Caballo por D. Caballo por D, dice Héctor. Julio decía E5. Lo que pasa es que si E5 como en C3, me comen en F6, como en F6, y pareciera que no. Efectivamente es lo que dice Héctor ahora. Alfil por D4, peón por y caballo por. Porque ahora resulta que se amenaza por un lado E5, y por otro lado el peón de C6. Y esto tiene su incomodidad para el negro, que se ve bastante presionado. Está mejor el blanco, pero un poco, como está este signo, mejor el negro, perdón, pero un poco, como está en este signo. No es tan grave, porque el negro tiene que cuidarse de perder un cuarto peón, y si tomar acá de la jugada E5 con los peones blancos avanzando bastante. Bueno, esto es una situación, por ejemplo, en donde, veamos, da ventaja negra esta posición, no es que no, pero, no tanta, fíjense ustedes, no tanta. Miren el número. 0,47, no da, 0,30 y pico, no da números tan altos. Incluso empieza a dar de volver la pieza para el negro, fíjense que se está acercando a la igualdad, por lo cual, no es tan fácil de jugar la posición de las negras. Bueno, quería mostrarles esta variante, porque es una de las posibilidades que hoy en día se nos aparece con la computadora, de ver jugadas como alfil E3, que antes eran jugadas que nadie miraba, porque es E4 y ya está. Bueno, la computadora da que la mayor ventaja negra es mantener esta presión, para luego, recién avanzar, si es que puedo, y con esto da un poco más de ventaja que comiendo la pieza. Bueno, Nakamura hace lo más simple, que es comer en D5, comer, y jugar alfil D5. Por último, voy a mostrar que si comiera acá, y yo avanzo, y se va el caballo, vamos a esta casilla, me pueden, por ejemplo, comer este peón, y realmente aquí las negras están bien, tienen mucho centro, a cambio de solo un peón de ventaja. Bueno, muy bien, vuelvo, muestro lo que jugó Nakamura, alfil G5, alfil B7, caballo. Bueno, ahora tenemos una posición que lo interesante es evaluarla. Es decir, bueno, las blancas tienen un peón de ventaja, tienen 7 peones, perdón, contra 6 del negro, y no tienen una mala posición de piezas, pero ¿qué tiene de bueno el negro? Y el negro tiene esos dos peones centrales excelentes, ¿no? Y ahora va a amenazar el alfil, y se va a quedar con la pareja de alfiles también, que dominan el tablero junto con los peones centrales. Por lo cual, pese al peón de desventaja, las negras tienen ventaja, voy a mostrarlo, no es una ventaja enorme, pero es una ventaja importante, 0,50, 0,40, bueno, tienen ventaja, están un poco mejor, digamos, en la posición. Bueno, sigue la partida, dame 2, dame 7, torre d1, torre a d8, caballo h5, e4, se cambian las piezas, y ahora, tenemos que buscar la jugada con blancas. Estas cosas son más difíciles y menos usuales. ¿Qué? Hay que buscar la jugada con un bando que está en desventaja, y que con esa jugada no soluciona la desventaja, lo que logra es que la desventaja no se aumente. Y esto en una partida de ajedrez es muy importante. Nakamura, por ejemplo, terminó salvando esta partida, no la perdió, contra Cáceres, contra el mejor jugador del mundo, pese a estar en desventaja, porque logró encontrar jugadas como la próxima, es decir, jugadas que hacen que la posición sea bastante aceptable para el blanco, pese a estar en alguna desventaja. Bueno, los dejo pensando, y me dicen que habrá jugado el blanco Nakamura en esa posición. Dama E3 dice Carlos. Dama E3 te hago B4, Carlos. Te como una pieza. Y es cierto que hace un rato el módulo lo permitía, pero no creo que podamos ir entregando piezas todo el tiempo. Eso es un ejercicio. Torre F4 dice Guillermo. Torre F4 es interesante, tratando de presionar sobre este peón. Supongo yo que seguiría por ahora torre E8, y el blanco y el negro seguirían preparando para hacer la jugada de E4. Pero es interesante. Dama por E4 que dice Larisa. Ah, bueno, me como la dama, que es por E4. Me como la dama y me gané la dama. Caballo D5 que dice Sandra, me como el caballo con el alfil. Si me come la torre, tengo mi torre también, así que le gano material también. D5. Perdón, Daniel, ¿y jugada? Ah, no, juegan las blancas. Juegan las blancas. Juegan las blancas. Juegan las blancas. D4 sería. Pero ahí la diagonal queda. Dama G4 dice Claudio. También a dama G4, torre E8 para avanzar el peón a D4, o el otro a E3. B6 para traer la dama a C5. No, esta es una jugada del negro. Dama B6 para dama C5. Estamos buscando la jugada del blanco. Sergio, yo no lo tengo claro, pero acá estratégicamente, el blanco debería jugar por el flanco dama, ¿cierto? Donde tiene mayoría de peones. Bueno, es muy buena pregunta, y se acompaña esta pregunta con lo que dice Juan, que dice A4. El punto está en que hay momentos, sí, debería jugar en el blanco dama, pero no tiene tiempo. Si yo hago A4, y me hacen torre E8, para defender el peón E, y hago, por ejemplo, A5, y me hacen D4, estoy perdido. Hasta que yo llegue a esto, ese centro de las negras le da una ventaja enorme. Entonces, y esto por eso me parece muy interesante la pregunta de Julio, hay veces que uno dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y se responde, impedir el plan del otro. No tengo que hacer mi propio plan. Tengo que impedir el plan del otro. Si yo acá quiero hacer mi propio plan, sería razonable lo que dice Julio como concepto, blanco dama, y lo que dice Juan como jugada, A4. Pero no llego a tiempo. Me defienden el peón E, poniendo la última pieza que le falta en juego, con torre 8, y cuando hago, por ejemplo, A5, B4, lo que quiera hacer, me hacen D4, me amenazan el caballo, y con este centro de peones la ventaja del negro es enorme. No llego a avanzar en el blanco dama lo suficiente. Entonces, tengo que tratar de jugar de un modo en donde el blanco contenga el plan negro. No tanto hacer un plan propio. contener. Caballo por E4, lo que dice Guillermo, está bien, contengo el plan contrario, pero a costa de un caballo. No me comen el caballo y nada, voy a perder. Caballo A4, dice Jorge, y efectivamente es la mejor jugada. Dama E3, que dice Eduardo, viene D4, me hacen D4 y me amenazan la dama de caballo, no lo estoy logrando. Caballo A4, efectivamente, es la mejor jugada. Fíjense ustedes que es la jugada que da la computadora. La hizo Nakamura, perdón, y caballo A4 es la jugada que da. Y da con bastante diferencia. 0,50 y pico, 0,80, 0,90, digamos, ahora un punto. Caballo A4. Porque la idea es, estoy tratando de meter el caballo en C5, amenazando el alfil, si por ejemplo me hacen D4, puedo hacer caballo de 5, amenazo el alfil, después puedo venir a tratar de comerme el peón. Y cuando Carson hizo alfil A8, que no es la mejor, da al torre 8 como la mejor, ya habrá continuado. A ver cómo sigue esto de Nakamura. C3 dice Mario, bueno, Rodolfo dice C6, que supongo que quiso decir C3. C3, torre 8 sería la jugada del negro, pero ahora juega el blanco, C3, dijo Rodolfo, claro, exactamente, y como dijo Mario también, C3 es la mejor jugada. Caballo A4 gana un tiempo con la posible amenaza caballo C5, y luego juega C3 y contiene los peones negros. Me parece interesante remarcar estas jugadas, porque son jugadas muy difíciles, cuando uno está inferior, y lo que tiene que hacer es lograr solucionar los problemas, por lo menos al punto de que no me ganen la partida, no quizás de quedar bien, pero que no me ganen. Entonces, antes que permitir que el otro avance en el centro, hago caballo A4, con la amenaza caballo de 5, el otro gasta un tiempo y juego C3. Bueno, después de esto, la ventaja negra es menos grave. Se producen estos cambios, vuelve el caballo, hace 3, torre por, caballo por, torre de 8, dama de 3, A6, A4, A por B, A por B, torre de 3. amenazó la dama blanca, que se retira a la casilla A7. ¿Qué está haciendo la dama? Tratando de apoyar su peón B. Esto le deja un poco el terreno libre a las negras, para que puedan hacer cosas en el centro del tablero, pero crea lo que llamamos un contrajuego de las blancas a través del peón B. jugó al fil de 5, y ahora, bueno, esta es una jugada interesante, más bien conceptual, no requiere tanto cálculo, pero tampoco es obvia, digamos, de hecho, digamos, en esta posición, la mejor jugada no la hizo Nakamura, hizo una jugada parecida, que logró, en este caso, empatar la partida, pero que no es, no es la mejor jugada de la posición, digamos, ¿no? A ver, ¿cuál es la mejor jugada de las blancas aquí? ¿Dili? ¿Me prendes el calefón? A ver, ya tenemos en el chat, Claudio dice B6, no, todavía no estamos a tiempo de B6, porque se nos va a ir el peón, el peón E, me puede jugar E3, ahí se me va el peón, B6 va a ser un contrajuego, Carlos dice caballo C3, que no está mal, porque es la jugada de Nakamura, pero hay una mejor, Guillermo dice caballo S2, caballo F2, supongo yo que, a ver, vean, caballo F2, debe venir torre D2, y debe ser muy peligrosa la entrada por C, con dama por B2, a ver, vean, caballo C3, Rodolfo, que ya dijimos fue la jugada de la partida, y Mario da con la jugada correcta, que es caballo E3, la mejor era esta, caballo C3 presiona sobre el alfis, y caballo E3 también, pero caballo E3 bloquea el peón E, Jorge también la está diciendo, y eso era lo más preciso en la posición, en este caso, no se jugó esto, se jugó caballo C3, y ahora, a partir de caballo C3, Carlsen se va a meter en una variante que va a terminar en unas tablas bastante forzadas, Sandra se tiene que ir, bueno, nos veremos, gracias, va a terminar en una variante bastante forzada, la jugada de Carlsen, que es E3, ya lo vamos a ver, cómo termina la partida en un empate, a partir de eso, pero antes nos vamos a meter en una variante diabólica, si las negras jugaban la mejor jugada, que era dama E5, y la partida continuaba, B6, E3, aquí, nos encontramos con que, la mejor jugada blanca es torre E1, y podrían mantener todavía la posición compleja, pero, es muy interesante mirar, ¿qué pasa si jugaban B6? Bueno, esta es una de las variantes que hoy en día a mí me parece muy interesante ver en las partidas, más allá de que la partida no haya llegado a esta posición, porque nos enseñan mucho ajedrez, digamos, mucho, por ejemplo, de cálculo de variantes, bueno, piensen en esta posición y me dicen qué tienen que jugar las negras ahora. Carlos dice alfil por G2, Guillermo dice E2, bueno, ahora vamos a analizar esta jugada, vamos a empezar por la jugada E2, digamos que me juegan E2, yo puedo jugar por ejemplo, a ver, veamos, a E2, o cuarto rey uno simplemente, amenazando el peón. Vamos con la de Carlos, alfil por G2, bueno, Carlos, y al rey por G2 ¿cómo continúa esto? torre de D2, dice Rodolfo, exactamente, alfil por G2, rey por G2, torre de D2. Bueno, y ahí vamos a mirar que el rey negro tiene que salir, el rey blanco, perdón, tiene que salir hacia adelante, José dice también torre de D2. Muy bien, Carlos ha dado con la mejor jugada y tal como dicen en este caso, José y también Rodolfo, la continuación es con torre de D2. Pero antes de seguir esta variante, que es muy interesante, vamos a ver si el blanco jugaba rey G1 o piensa. Peón E2 Peón E2 torre E1 ahí. A ver, alfil por torre y el rey queda mal, alfil por torre dice Guillermo, Larisa, José. Eduardo dice E2, Rubén dice torre de D2. El problema es que si alfil por torre me hacen dama, jaque, Peón 8, dama, jaque, y me cambian la dama que tengo y quedé perdido. Por eso no puedo comer la torre. Mario dice alfil por B7, Martín dice alfil por F1, rey por F1, pero no juega rey por F1. Alfil por F1 juega dama, corona, el peón B. Mario dice efectivamente alfil por B7 que es la jugada correcta. Elimino el peón, elimino este peón, y a la captura juego torre de D2 y acá estoy ganado. Ataco, me liberé del peón que me estaba por coronar a cambio del alfil y tengo un ataque de F1. Esta sería la variante en caso de rey G1. Vuelvo, tomo el alfil, jaque, y el rey debe salir hacia adelante, rey S3. Le como el peón con jaque y él se va con el rey a G3. Quiero mostrar que si en vez de eso come N3, le doy jaque, rey, jaque, rey, ataque, rey, y más. Esta sería una variante posible si se va hacia el costado. Pero en vez de eso juega rey G3. Bueno, ahora tómense tiempo y díganme cómo continuarían el ataque negro en esta posición. En esta posición las negras ganan. Pero ¿cómo? Dama por torre, dice Rodolfo. Y tenemos pensado que hacer cuando corona con jaque, ¿cómo sigue esto? Dama G5, jaque, dice Carlos, juega rey S3. No dije que no sea dama por torre, ¿eh? Rodolfo dice torre G2. Bueno, por ahora, por ahora, no es que podés hacer torre G2 porque te coronan con jaque. Pero torre G2 sería la idea y está bien lo que dice Rodolfo. Efectivamente, la jugada correcta es dama por torre. Corona, jaque, rey G2. Y ahora amenaza torre G2, es cierto. Pero vamos a ver esta defensa. Dama por peón. Torre G2, jaque, rey H4. ¿Cómo siguen el ataque con negras? Miren esta posición que increíble, el blanco tiene dos damas. Torre por peón. Torre por peón jaque, no, porque está la dama, dama por torre, está la dama de B8. E5 dice Guillermo, correcto. Rey H5. ¿Y ahora? P5 también dice Eduardo, bueno, muy bien, rey H5. ¿Y ahora? Y ahora dama por peón jaque. ¿Qué sería dama por peón jaque? No, no hay ningún peón. Ah, no, perdón, perdón, no, 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 no. Torre por peón jaque. A la dama, me come la torre. Torre por H2, que me dicen varios, dama por torre, me come con la dama. dama jaque, mate. ¿A dónde, Eduardo? A tres. ¿Quién juega? Las negras. Ah, claro, las negras. Dama F5, dama F5. Carlos, el único tema es que no es jaque, dama F5, correcto, ahí lo rectificó. Y Rodolfo también, muy bien, dama F5, esa es la jugada, muy bien, dama F5. Bueno, y ahora me hace esta jugada de D7. Y tenemos que ganar. ¿Cómo ganamos? Dama G6 dice Carlos, rey G4. Y no veo, claro, que digan este. G4. Sí, dama G6 jaque, rey G4. F5 dice Carlos, rey H3. G4 dice Guillermo, y también Daniel. G4 lo dice Guillermo en el chat, y Daniel lo dijo acá. Rey H4, ¿cómo gano ahí? G4 dice, dijo Guillermo, ahora lo dice Mario. Bueno, a G4 me juega rey H4. G4, rey. Como si. Dama G4, no puedo, porque me la comen la dama G4. Peón F4 jaque. Dama G6 jaque que dijo Martín, ya lo había dicho Carlos antes, rey G4. Peón F4 jaque. Peón F4 sería un peón acá. No, peón G4, perdón. Sí, ya lo dijeron Mario, rey H4. ¿Torre por dama? Torre por dama. Torre por dama. Torre por dama. Correcto. Y si me toma ¿qué pasa? Dama G6. Pero ahí se va, rey G4. ¿Qué pasa ahora? Ahora sí gana. Ahora, peón G4 jaque. Ahora sí g4, rey H4. Y ahora dama G5. Y ahora dama G5. Dama G5 mate. ¿Por qué antes no servía? Porque controlaba esta dama en la casita G5. Entonces si hago G4, rey H4, ahí no gano. Pero ¿qué pasa si cuando hago torre por, me hace peón por? Dama G3. Dama G3. Correcto. Ahora dama G3. Exacto lo que dice. Ahora dama G3. Sí, dama G3 lo pone Rodolfo también. Claro. Fíjense que este es el momento preciso para torre por dama. No lo puedo hacer, por ejemplo, después de jaque. Porque si hago primero jaque, rey H4, y ahora como, ahora me come de rey y ya no pasa nada. Se escapa. Pero si yo lo hago en este momento, esta captura, cualquiera de las dos tomas pierde. De peón, el mate en H3. De dama, el mate con G4, dama G5. Bueno, la cosa es que la posición está ganada, digamos, en este momento, habiendo comido esta torre, con cualquier defensa, les voy a mostrar otra defensa, la dama A8, para cubrir esta diagonal. Jaque, rey, jaque, rey, y tarde o temprano termina dándome mate. Tiene el rey acá, 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 y taque más. Siempre hay más, todas las variantes. Hay algunos que son muy lindos, por ejemplo este, miren. El que me comían acá, 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 la jugada de acá, acá, la posición que ya habíamos dicho, torre por dama. Ah, perdón, perdón, les quiero mostrar otra cosa. En esta variante, acá, dama acá, para cambiarme dama. Luego jaque, rey, y cómo gano acá. ¿Y torre por peón? Jaque. No, torre por peón, esta es la dama de B8. Ah, dama H3. Dama G6. No, dama H3 no puedo, porque estoy clavado. Dama G6, como dice Rodolfo. Esta es la dama. Me come, y mata. Otra linda variante, siempre con dama de menos. Bueno, muy bien. Esta es efectivamente toda la variante ganadora, y en esta variante, digamos, si se metían en este juego del dama E5, E3, todo eso, termina ganando el negro con estas variantes. Bueno, Carlsen no jugó dama E5, jugó E3, y ahora van a ver que esto simplifica la posición, y llega a una posición tabla. A partir de acá, la partida, digamos, no es especialmente interesante. Yo les voy a mostrar cómo se llega a la posición de tablas, pero no es especialmente interesante. Lo interesante estuvo, en el comienzo, las jugadas muy interesantes de la partida que se realizaron en la partida, son las jugadas como B5 de Carlsen y AC por B de 5, la jugada defensiva de Nakamura con caballo A4, y después algunas cosas que pasaron en la partida fuera de eso, dentro de las variantes que ocurrieron. Por ejemplo, las variantes que vimos cuando el blanco podía jugar al fil E3 y el negro podía romper con D4, o estas variantes de ataque de las negras, en donde se permitían dejarle al blanco coronar una segunda dama con jaque, y los ataques de las negras irremediablemente terminaban en jaque. Y ahora, como les digo, vemos la secuencia de tablas de la partida. Bueno, díganme ustedes, a ver, ¿cómo jugarían en esta posición con blancas, si piensan que el blanco quiere empatar? El blanco ya considera que está en peligro en la posición, y que si puede empatar está bien. ¿Cómo jugarían acá? Veamos. Caballo por al fil, dice Rodolfo, y es correcto, caballo por al fil, efectivamente. y dice Guillermo, exactamente, así fue la partida, caballo por al fil, torre por, y ahora, dama por peón. Dama por peón. Dama por peón, simplemente dama por peón. Dama por B2. Y a eso sigue dama por B2, dama por E3, lo pone Rodolfo, lo pone Eduardo, y efectivamente sigue dama por B2 del negro. Bueno, el blanco todavía puede intentar ganar, ¿cómo? ¿Cómo intentó ganar el blanco? A ver. Dame uno. Dame ocho. Dame ocho, perdón. Dame ocho. Correcto, José, dama e ocho. Rey H7, y ahora. Dama por F7. Dama por F7. Y en realidad, si uno mira bien la posición, uno puede decir, bueno, me parece que hasta el blanco puede intentar ganar acá. Sin embargo, Carlsen logró empatar con bastante facilidad. ¿Qué habrá jugado Carlsen ahora? Torre por peón. Torre por B5, por ejemplo, este peón supongo, este B5. Bueno, ahí podríamos seguir con blancas, por ejemplo, F6. Y me parece que está por perder el... O incluso dama G6, jaque y F6, después mejor. Dama por peón. Dama por peón. ¿Quién dijo dama por peón? Jaime, creo que lo dijo, ¿no? Jaime, dama por peón, exactamente. Torre D2, que decía Juan, creo que nos llega a tiempo, ¿no? Nos van a hacer F6 y nos van a dar mate primero. Y dama F6, me parece que este final es perdido, que dijo Guillermo, dama por F6, peón por torre B1, para avanzar el peón B, y eso es ganador. Bueno, dama por peón. Correcto. ¿Por qué dama por peón puede empatar? Uno dice, bueno, como mínimo el blanco tiene un peón de ventaja, y parece que le sirve hasta para atacar, y no parece tan fácil que la defensa del negro. Sin embargo, si miramos con atención, el negro amenaza la torre de F1. La torre, claro. Y la torre de F1, o puede adelantarse, o puede moverse por la primera línea. Pero, si se adelanta, ¿cuál es el problema? Si fue a torre F2, por ejemplo. Mate del pasillo. Mate. Mate del pasillo, mate al fondo, con torre o con dama, cualquier. O sea que no puede jugar torre F2, F3, ninguna de esas puede jugar. Mate al fondo, como dice Rodolfo. No puede adelantar. Y si se mueve por la primera fila, me van a comer el peón de F5. Y no puedo evitar hacer alguna de las dos cosas. De hecho, Nakamura lo hizo, en un orden particular, que ahora vamos a ver, pero lo esencial es que no puedo evitar que la dama me amenaza la torre, si la muevo por la primera línea me comen el peón, si la muevo hacia adelante peor me dan mate, si acerco el rey me vuelven a dar hack y lo tengo que volver a H1, no tengo ninguna jugada que me sirva que no sea volver a H1, y si quiere vuelve, por ejemplo. Y entonces en la posición, las blancas no pueden hacer nada que la saque de la situación en donde van a perder el peón de ventaja, y no van a conseguir ninguna variante de ataque importante. Concluyendo esto, la partida va a ser tablas rápidamente. Les muestro cómo fue el final, me envuelvo a la jugada, dama por H5, jaque, rey, jaque, y jaque, para entrar por octava, pero ¿qué juegan las negras ahora? Torre por peón. Torre por peón, no hay ningún problema porque a torre jaque bajan con la torre, se cambian torres, y llega este final, que es obviamente completamente tabla. Bueno, como les decía, a veces uno no ve demasiado las partidas tablas, o les presta poca atención, pero muchas veces contienen incluso subvariantes que son tan atractivas, como la partida más brillante que podamos ver, las variantes esas donde el negro entregaba el alfil, después permitía que le coronen, siempre tenía variantes de mate forzado que uno puede intentar resolver por su cuenta. Dejo de compartir. Bueno, un poco lo que les quería mostrar en esta partida es, el más alto nivel mundial, el mejor jugador del mundo, como Carlsen, Nakamura, uno de los mejores jugadores del mundo, y lo que hoy en día es realmente el más alto nivel mundial, que es la computadora. Que nos muestra una cantidad enorme de subvariantes y de posibilidades, y cuando uno analiza una partida, se le presentan mirando las opciones, algunas cosas las dice la misma computadora, otras las puede poner uno, porque uno puede mirar, bueno, si hubiera jugado esto, qué pasa, si hubiera jugado aquello, qué pasa, y se convierte en algo muy interesante analizar estas variantes con detalle, porque uno se encuentra muchas veces, como les digo, con cosas más brillantes que en el primer nivel mundial. Bueno, me pareció interesante ver esta partida, como les digo, pese a ser tabla, tenía todo esto, y seguir viendo un poco los mejores jugadores del mundo, ya que estábamos con Gukesh, que estuvimos mirando que ganó el candidato, vemos ahora a Carlsen, en lo posible pronto traeré alguna partida de Dean Giren, que es el actual campeón del mundo, y que es el jugador al que el indio Gukesh va a enfrentar. Bueno, muy bien, díganme comentarios, preguntas, lo que quieran, cualquier duda que tengan. Gracias. Yo pido disculpas, yo pido disculpas, porque me tuve que retirar, tuve una llamada, no tuve totalmente, pero bueno, perdón. Ningún problema, muy bien, si querés lo completarás, cuando recibís el video grabado, para ver las partes que no. Bueno, gracias a todos los que les gustó la partida, muy bien. Muy linda. Bueno, perfecto, nos estamos viendo entonces, el martes que viene, como siempre. Chao, Sergio. Chao, Sergio, muchas gracias. Chao, Sergio. Gracias, Sergio. Chao. Chao.